Comenzó a sesionar la Comisión de Libertad Condicional de la Jurisdicción de Valparaíso, que revisará 472 solicitudes presentadas por los internos que cumplen condena dentro de los establecimientos penitenciarios de la jurisdicción. Esta comisión se rige por lo que dispone el artículo segundo del Decreto Ley 321, que fue modificado el 18 de enero del año 2019 por la Ley 21.124. Esta disposición establece los criterios que han de considerarse al momento de resolver una solicitud de libertad condicional. Estos criterios son el tiempo mínimo de cumplimiento de la condena, dependiendo del delito de que se trate, se exige la mitad del tiempo de condena establecido por sentencia definitiva ejecutoriada, o los dos tercios. Además de eso, es necesario que se haya observado una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena. Y finalmente, se exige la elaboración de un informe psicosocial por parte de profesionales del área técnica de gendarmería, informe que va a entregar antecedentes a fin de determinar el riesgo de reincidencia y las posibilidades del interno de reincorporarse adecuadamente a la sociedad.